Pero llevamos más de 120 años de una cultura hegemónica en el mundo, por lo menos en Occidente, construida a partir del bueno y el malo, y en el caso el bueno tiene condiciones humanas y el malo está absolutamente deshumanizado. O sea, el malo no tiene ni siquiera condiciones humanas. Tenemos que romper los propios patrones que tenemos construidos en nuestra cabeza y no construidos por nosotros. Es muy, muy complejo.